Spin the wind Fuck Mira que sonrisa tengo seductora, gente ¡Se muere! ¡Se muere! Hola, buenas tardes Ya ves, hermano Ah, se dedica a cuidar de donde mueren las tumbas, básicamente Sí, de hecho llevo una pala Es un enterrador, gente ¿Qué es este señor? Me cae muy bien Fue un atajito, gente, esto Fue un atajito esto Parece obstruido Tome yo que sé, que coma más fibra Vale Ok ¿Quién va a venir a pegarme desde la espalda? Como si lo viese, ¿ves? Como si lo viese, gente Como si lo hubiese parido He jugado... llevo demasiados souls ya yo encima, gente Llevo demasiados souls Conozco los peligros de estas tierras Vale, muy bien Pues nada, pa'lante, ¿no? Continuamos Nuestra mágica maravillosa ¿En serio? Johnny con cabeza de pinchos No, hombre, no Ten cuidado que te caes, brother Au Gravedad ramera despiadada Quiero tirarlo, tío Oh, fuck Cómo pega, tío Qué hostias mete el cabrón este ¿Por esto? ¡Ah! ¡Ay! Lo mato, ¿no? Vale, ok Qué por culo dan, tío De verdad Vale Y pretenden que baje ahí yo, ¿no? O... Entiendo, entiendo, entiendo La idea es que yo baje ahí y me muere, ¿verdad? Vale Fue un buen plan, la verdad No os voy a mentir Uh Cuidado con el Johnny con magia, ¿eh? El mago de la cum, gente El mago de la cum Vale, muere de dos golpes Está bien Algo me dice Que si cojo ese objeto Las polillas estas se van a volver loquísimas Me la van a liar, ¿verdad? Otro mago de estos, ¿vale? Vale, vamos a hacerlo, gente Si morimos, pues morimos, ¿no? Ahí, ahí, ahí están Míralas No me dio tiempo a rodar Bueno, más que no me ha ido tiempo No me ha quedado Pero qué Pero que me ha hecho un RKO Pero qué dices, mi pana Tío La cantidad increíble de cum Que me ha tirado esta señora Cuidado, ¿eh? Vaya paliza gitana Tengo que matarla Tengo que matarla Vale Estamos bien, estamos bien Los Johnny's No son importantes Pero que no se acaban nunca ¿Cómo? Tiro el objeto, tú Uh Semilla de vestigio Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos para arriba Sube, 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 sube Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, 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 corre Plántala, plántala Plántala, plántala Hazte la momia Vale Vale, menos el juego Te da los recursos necesarios Para que Puedas solucionar Los posibles problemas Que te puedas encontrar Vale, shortcut De puta madre Ahora ya podemos Mira, vamos a curarnos, gente Porque ahora podemos Seguir por aquí directamente Y avanzar tranquilamente Desde aquí, ¿sabes? Sin miedo a morir Porque vas a exponer Aquí al lado Mira, aquí está la campana Que se tiene en el mapa Gente Yolo Va a haber alguien detrás mía ¿Verdad? Efectivamente Míralo Pero bueno No se ha enterado Por algún motivo Ah, mira Que había dos Están por todas partes Johnny Están por todas partes A lo mejor hacemos ahí Llevamos encantamientos O algo así Guay, ¿no, gente? Pero hay alguna magia Así chula ¿Qué me estás contando tú? Otra vez tú Buena Yo lo sabía, tío Es que lo sabía Es que Hostia ¿Tú qué dices? ¿Pero qué? ¿Hola? ¿Y esto? Ok ¿Qué? ¿Por qué he salido volando? Pues nada Ha estado Ha estado bien Esto de vivir, la verdad Ha estado Me ha gustado Ha sido una muy buena experiencia Estar vivo Sí, sí, sí Totalmente Para nada injusto esto, eh Para nada injusto esto No, no, no Está bien Está muy bien Vale, ¿y aquí qué? Vale, pues me muero, ¿no? Tiene pinta, sí Tiene pinta de que me muero, sí Pues nada Un poco X de esto, ¿no? Voy a chequear el umbral Por si hay alguna alternativa, tío Porque me parece muy heavy Que el juego te esfuerza esto Ah, claro Puedo bajar aquí Directamente, ¿no? Y tengo ahí uno Y dos, parece, ¿no? Sí, vale Divertando del fresquito Y ese acabo echaba de menos Ya, hombre ¡Ay, mis piernas! Me va a pegar Vale, pero le interrumpo Porque soy buenísimo Totalmente aposta Vale Esto es lo que tenía que hacer Entiendo, ¿no? Y ahora puedo ir tranquilamente A matar al pibe ese Este está aquí detrás Escondido Entonces, si yo caigo aquí, me ve Supongo que también Pero me da tiempo matar a este, al menos No lo mato porque tiene el puto pum este, ¿no? Simplemente quiero ver Por dónde tengo que ir, tío Vale, pues por ahí no es claramente, ¿no? Por favor, no me mates No, hombre, quería que te calleses, la verdad Increíble parkour ¿Cómo he salido de ahí? Nadie lo sabe Bueno, yo sí lo sé Soy buenísimo Voy a tirarlo, gente Lo voy a tirar al vacío Me da igual Pues no Toma por culo Vale, gente No sé cómo, pero ha salido bien, ¿vale? ¿Qué tal? Nada, después del primer día de paseo Ha sido estresante, la verdad Ha sido estresante porque Yo no estoy acostumbrado a pasear al perrete Iba con bastante miedo No os voy a mentir Vale, hay que ir ahí arriba Por umbral Tendir poco a poco Sí, sí, yo te digo Es que Para mí es Básicamente eso Me falta práctica Te calles, pesado Hay otra Fizzke de estas aquí El mago de la Q Que ya me va A pegar Porque bueno, la vida Vale, interrumpido Me ha dado una cosita Ok Libro del pecado Dani Y ahí está el puzzle Vale, ok Hay que limpiar esto Vale, ya lo hemos liberado Ahora hay que volver, entiendo Ah, mírala, ahí está Ahí está Y ahora pumba Miniboss Te imaginas Vale, esto ya es normal Vale, ok Nice Y ahora le sukeamos el alma a esto Y somos libres Cuidado, eh Cuidado, cuidado Uff No me mola nada esto, eh No tiene buena pinta esto, la verdad Un herrero, tú Retiro lo dicho Tiene muy buena pinta Vamos a Vamos a junto del herrero, gente A ver qué se cuenta A ver si es panita o algo Oh, la puta verga, hermano Ya empezamos Por bajar a las prisas, tú Enemigos cerca Ah, vale Como hay enemigos no puedo Ok, nice Bueno saberlo eso Bueno saberlo, la verdad No me ha dado tiempo Estoy jodidísimo, en verdad Estoy muertísimo, tú Ya ves Ya ves Ya ves Estoy muertísimo Uff Me lo ha explicado, eh Bansai Es la hora de las tortas, gente Vamos para abajo Tranquilamente Ahora vamos a hacer Muy despacio, gente Ahora vamos a ir Being chilling, ¿ok? Y por ir being chilling Me refiero a Liarnos a putiasos Con esta gente ¿Te importa? Tira con la magia Vale Estamos jodidos Porque no nos quedan más curas Pero bueno Vamos a ir con calma ¿Qué hay aquí abajo? A ver Necesitamos una hoguera Pero como el comer, eh Necesitamos una hoguera Como el comer, gente Dime que esto es un atajo Por favor, te lo pido Dime que es un atajo, tío Por favor, dime que es un atajo Give me the shortcut ¿Y tú cómo estás, Ney? Es que tal el curro ¿Qué tal todo, tío? ¿Cómo te trata la vida, bro? Vamos Atajo, Chang Llámero Llámero Nuestro Nazgul La se está pasando mal hoy, eh Estoy comiendo una cantidad de pito Bastante importante Buah, qué grande Qué grande Ah, o no O no era un atajo, gente Tío, que es un mini-boss ¿Pero qué dices, hermano? No, 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 no Yo no quiero un boss Ahora que no tengo curas No tengo nada Olvídame, olvídame, olvídame Depende a quién le preguntes Esto es para bajar también, ¿no? Ah, esto es para subir Para arriba, España Vamos Dime que esto es el shortcut Dime que esto es el atajo Por favor Dime que voy a donde estaba El enterrador este El Undertaker Lleva a mi casa Soy pobre yo también, tío Ya está, gente Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido, gente G Fucking G Gente, ¿qué? ¿Cómo lo veis? Eso es para el cocido Yo que Uy, rodo un poco más lento Con esto, ¿no? ¿Cómo voy de peso? Medio Si me pongo esto Medio Igual O sea, rodo igual realmente A ver, está graciosa, ¿no? Yo creo que mola ¿Exploramos la zona O vamos a por el boss ya De cabeza? De cabeza, ¿sabes? Con estas pintas Vale, aquí Me campanje este Vale, ahí uno más, ¿eh? A tu fondo Con todo este rápido Y a por él Te metas tu magia Por el culo, niño Anda ya Bálsamo antisangrado A lo mejor nos hace falta Para el boss o algo Vale, aquí hay un objeto Aquí Con lo cual Deberemos hacer Un poquito de parkour Mirotes Uh, para una ballesta Vale Cuando bajamos ahí Lo pasamos mal Morimos muy fuerte Pero bueno Vamos a intentarlo, ¿no? Yo que sé Uno menos Ahí está Te pincho Ven, ven, ven Ya ves tú Qué bugueada guapa, ¿eh? Aprovecha el bug, Willy Uh, me lo ha devuelto, tú Aprovecha el bug, Willy Aprovecha el bug Creo que hay otro más Ahí al fondo Vale, bien, bien Ya vino este Vino este ya Tú que tenía un casco El perro, ¿sabes? Mochi mamadísima Ahí no ha atrapado Así básicamente Eso sí Uh, casi lo one-shoteo Buena hostia Mira, son nameless Es nameless, chat Mirarlo Es una ratita Literal Ahora hablarás conmigo Entiendo, ¿no? Así que sí Hijos de puta Todos Mejor hacer las armas Vale, no la puedo sacar Mira Oh, fuck me ¿Qué es eso, tú? Fuquedito guapo En esa jaula Hay una persona Con un extraño problema Con las campanas Ya ves, ¿eh? Pues tiene una pinta de trampa Que flipas, en verdad ¿Será esta la llave Con un anillo de disputa? Uh, anillito Llave de celda Vale Dame la llave Dame la llave Y si no quiero Porque sé que tienes Una especie de monstruo contigo Ese hijo de puta Míralo Qué mal rollo Entregar la llave Gente, ¿le damos la llave? ¿Le damos la llave, gente? Está buena, ¿no? La llave Vamos a dársela Deberían poner nombres más amigables Como Murphy o Kun Uh, ahí está Míralo Chispa se llama No puedo creer Que esté exportando también Vale, le he abierto Y no hace nada O sea, se queda ahí En plan Jaja, gracias Supongo que si ahora me piro Estará en el hub O sea Al menos ahora ya no se queja De los putos centineles Y las campanas O sea, algo es algo Yo que sé Le ha cambiado el diálogo Asumo que eso Que cuando vaya al hub Pues estará allí Que debería ir A mejorarme las armas Por ejemplo Y a mejorarme la armadura Y todo eso Pero yo que sé Yo voy para adelante Sin miedo al éxito Con mi habilidad Y mi lanza Mi palo muy largo Y mira que sonrisa Tengo seductora, gente Yo creo que Estamos en Fuengirola Realmente Tiene pinta De que esto es Fuengirola Y que yo Juan le ha liado par de aquí Comprando todos los inmuebles Y claro Paso que pasa Y ahora se viene Pelea con Hostia, tú Es Altaír Pelea épica, gente Se viene Anda la verga Anda la mierda ¿En serio? Fuck Vale, Full Agro ahora Curarse Joder Dios mío Lo que pegas Hermana Lo primero Lo primero Las almas ¿Eh? Rigor ¿Cómo duqueas? ¿Cuánto pillas? Vale Le hacemos un daño En verdad Vamos a intentar mandar a los perretes Ahora que la tenemos a la vista Vale, un perro Cuidado con esa flecha Que batocha Vale, ok Estamos bien Tiene poison Oh wow Oh fuck Lo que pega Lo que pega Más perros Joder Quiero verla Necesito verla Vale, ahí Que batocha Lo acabo de dar, no? Oh fuck Oh fuck Tío, quería aprovechar para matar a uno de los perros Tío Los dos me matan Creo que estas facturas A mi interés ir a por ella directamente Vaya 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 Caxrol hace Te lo digo en serio Haz un No Tío Está uno ¿Qué dices? Spin To win Vamos a probar con las de fuego Ahora a ver qué tal Gente Un peto Aquí Vale Perros 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 primero Perros primero Vale A los juegos el perro les pica Cuidado con la flecha tocha Vaya Vamos a ver ¿Qué va a hablar de ahí? Vamos a beber Vamos a ver ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Joder! ¡Quita de perra! ¡Dale yo su adale me la pela me la pela me la pela fuertísimo me la pela me la pela se muere se muere pecador juzgado jugame esta pelotudo jugame esta me la pela me la pela